Muy buenas tardes tengan todos los presentes, medios de comunicación que hoy nos acompañan. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros. Estamos muy contentos de poder dar la bienvenida a ustedes que han estado con nosotros durante nuestra etapa como autoridades de la repatura de tenencia. Antes de comenzar, me gustaría expresar mi sincero agradecimiento a todos los que generosamente nos ayudaron en este evento. Que se unieran para convertirse en un éxito no podríamos haberlo hecho sin ustedes. En especial agradecemos al presidente municipal, el licenciado Víctor Manuel Vázquez Tapia y a su equipo de trabajo con el inigualable apoyo moral y material para llevar a cabo este importante acto de conmemoración del Secretario de la Elevación como tenencia libre y soberana. Ranchería Presa de Vega, ahora tenencia Manuel Villalojín, del municipio de Fruándigo, Michoacán. No dejando atrás su preocupación por el bienestar de todos los cubondigenses cuando de nuestra salud brindamos las medidas preventivas ante esta pandemia mundial. Es por ello que el día de hoy realizamos el evento de manera muy responsable, sin dejar atrás tan importante fecha de todo el municipio. Gracias, presidente. De igual manera, dándole la más sincera y calurosa bienvenida al padre José Carlos Tapia Rodríguez, aquí presente. A su casa, madre Villalojín, lo recibimos con los brazos abiertos. Estamos seguros que usted, nuestro pastor, hermano y amigo, aún lo recordamos, padre, por su carisma y por su inigual manera amigable de ser. Mil gracias por aceptar nuestra invitación de poder ser nuestro padrino de honor. Nos honra demasiado el poder tenerlo el día de hoy con nosotros. Teniendo en cuenta las dos comunidades que pertenecen a esta tenencia, San José de Reparo y Janagó, incluidos en esta festividad, ya que juntos somos la segunda tenencia del municipio. Diciéndoles a todos ustedes lo grato que es ver que muchos de ustedes se tomaron el tiempo para venir a celebrar el centésimo aniversario de nuestra tenencia, desde el fondo de nuestros corazones les agradecemos por estar aquí. No necesitamos decirles lo importante que es esta tarde para nosotros. Hace poco más de tres años que estábamos sentados mis compañeros y yo, junto en este lugar discutiendo el porvenir y las mejoras para nuestro pueblo. Cuando se nos ocurrió la idea de unir nuestros pensamientos, nunca imaginamos que nuestro pequeño sueño tomaría la forma que tiene desde entonces. como muchas personas especiales vinieron a nosotros en nuestro esfuerzo e hicieron posible sacar adelante los proyectos y actividades para el desarrollo del mismo pueblo y sus habitantes. El día de hoy también cerramos el ciclo al concluir y brindarles el informe de actividades de la jefatura de tenencia en el periodo 2018-2021. Un camino de retos, pero con una frente en alto, decimos gracias, Manuel Villaronjín. Esperando que disfruten de su estancia, en el nombre del jefe de tenencia y su equipo de trabajo, al darles una bienvenida y muchas gracias. Muy respetable licenciado Víctor Manuel Vázquez Tapia, presidente constitucional de Urbán, Niro, licenciado Manuel Cipriento, diputado federal, síndico y demás personas que nos acompañan. También saludo con mucho cariño a todos los miembros de esta comunidad que tanto cariño y recuerdo me traen. Hace ya siete años y medio que salí del seminario y cuando venía bajando por esta calle lo recorrí con mucha nostalgia, señor presidente, porque era un chiquillo con muchas ilusiones y tenía temores al llegar a esta comunidad. Pero esta comunidad siempre se ha caracterizado por algo y es que es una comunidad que sabe querer y que sabe acoger. Hoy es una buena oportunidad para hacer una lectura de nuestra historia de la cual tenemos que estar llenos de orgullo y a la vez de compromiso. Esta tierra ha sido abonada con sacrificio, con sudor, pero también con penas y tristezas de muchos pobladores que nos han antecedido. Somos herederos de una tierra muy fecunda donde la semilla de la fe, las costumbres y los valores siguen aún muy arraigados. Ese es su tesoro y consérvenlo siempre. Hoy también nuestra tarea es saber aportar y enriquecer, valorar y colaborar en el sueño de los primeros pobladores de estas comunidades. Y su sueño, estoy seguro, que era hacer una tierra próspera y hacerlo, tenemos que hacerlo desde la perspectiva por la que ellos partieron. Con mucha fe, con esperanza y con el trabajo de sus manos, recuperando y valorando siempre su dignidad. Esta tierra ha visto nacer tantas y tantas personas, muchas de ellas muy emblemáticas. En esta tierra no solo se siembra maíz, sorbo, frijol, etc. También se sabe sembrar la generosidad, la empatía, la fe y la alegría. Esta comunidad también se ha estremecido por muchos dolores, penas y aflicciones. Pero esta comunidad tiene una característica muy bonita. Y la característica es que es una comunidad que siempre sabe luchar y levantarse, a pesar de que las adversidades sean muy grandes. Tiene sus dos manos. Con una mano se sostiene de Dios y con la otra mano le empuña el arado y lo hace con fe y confianza sabiendo que todo estará bien. Esta comunidad es muy grande y tiene muchísima riqueza y tiene un corazón palpitante. Y ese corazón palpitante siempre tiene que continuar así. Eviten las arritmias, los infartos, cualquier afectación al miocardio. ¿Y cuáles pueden ser esos? Entonces, pues, toda división. Hoy es un buen momento también para recapacitar, para revaluar y también para emprender nuevos caminos. Porque los que nos antecedieron lo hicieron con una perspectiva, con una ilusión. Y nuestra ilusión tiene que ser seguir cosechando y seguir sembrando. Seguir ofreciendo cada vez más. No podemos seguir haciendo la historia sin solidaridad, sin empatía, porque no hay historia que sea recordada si está marcada por injusticia, apatía, frealdad y falta de compromiso social. Hoy, permítanme darles un consejo. Mi abuelo, señor presidente, decía, hijo, nunca des un consejo si no te lo piden, pero hoy me voy a atrever. El consejo es el siguiente. Querida comunidad, nos hace falta mucha vitamina C. Creo que saben mucho para qué sirve la vitamina C. Es un buen antioxidante, ayuda a evitarle el envejecimiento. Y creo que hay algo que tenemos que trabajar. Y para que esa comunidad evite el envejecimiento y pueda trabajar siempre que se conserve fresca, joven, y también cimentando sus valores, hace falta vitamina C. ¿Y por qué digo vitamina C? Porque hay valores que tenemos que trabajar de aquí en adelante y todos comienzan con C, por eso quise llamarle vitamina C. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? El conocimiento. Conozcan su historia, valórenla, agradezcan el sacrificio de sus padres y de todos los que los han antecedido. Sean siempre cercanas. Tengan siempre comunicación, una conciencia y un compromiso social. Sean cariñosos entre ustedes, cuiden mucho la comunión, cuiden sus costumbres, tengan celo por sus tradiciones, confíen y sigan manteniéndose firmes en la fe, como desde el momento que los conocí. Cuando llegué a esta comunidad me llené de mucha fe. Puedo presumir y decir que me llené de más fe que cuando estuve en el seminario. Porque el día que me fui, lo recuerdo bien, fue el 29 de julio. Terminé la misa de 12 y no dije que me iba, porque sentía que no iba a aguantar y que me iban a dar una tristeza muy grande porque era mi primer parroquia. Y desde la fecha no he tenido parroquia. Me han dedicado a dar clases en el seminario y en otras instituciones. Pero siempre le recuerdo y dicen que el primer amor nunca se olvida. Y esta comunidad fue siempre mi primer amor. Por eso lo recuerdo con tanto cariño. Termino con esto. Hay una cita bíblica que quisiera mencionar y que hace referencia y hace alusión también a lo que estamos celebrando y a lo que queremos construir. Dice la cita, tienes perseverancia y te lo reconozco. Has sufrido bastante y te has mantenido firme. Jamás has desfallecido. Tienes mi reconocimiento. Pero tengo una sola queja contra ti, dice el libro del Apocalipsis. Y la queja es que has olvidado de tu primer amor. Jamás se olvide que el gran amor que le debemos de tener a esta tierra debe estar acompañada por el respeto, la solidaridad y el compromiso entre nosotros para poder construir una comunidad y una comunidad de Dios. Gracias a todos por su presencia, gracias por su invitación. Y es un enorme honor siempre contemplar esta tierra que siempre alimenta con cariño y fe a todos aquellos que llegan a presentarse en ella. Porque esta comunidad sabe abrazar, sabe tender la mano y siempre sabe querer. ¡Quieres! ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo